... ...la estrategia turística de la Junta de Castilla y León... ...se basa en la colaboración público-privada... ...la cooperación entre instituciones... ...equilibrio entre promoción y comercialización... ...la apuesta por el turismo de interior... ...e impulsar la internacionalización... ...unas líneas de trabajo que comienzan a dar sus frutos... ...y así lo ha asegurado el presidente... ...de la Junta de Castilla y León... ...en su visita a Fitur. En el año 2014 el turismo hacia Castilla y León... ...de visitantes extranjeros creció un 6%... ...y se alcanzaron 1,3 millones de turistas extranjeros... ...y sobre todo el gasto asociado a sus turistas... ...creció un 10% hasta superar los 700 millones de euros... ...y esto en un año en el que el turismo exterior... ...fue la clave del turismo de España... ...nos sitúa en unas condiciones en que podemos decir... ...que el comportamiento del turismo exterior... ...en Castilla y León fue mejor todavía... ...que el correspondiente a la media nacional. Unos datos que baten récord... ...y que en 2015 parece que van a seguir siendo favorables. ...existe como saben ustedes un índice de confianza... ...también de los empresarios turísticos... ...que por primera vez en los últimos años es positivo... ...hay 20 puntos positivos... ...y el 33% de las empresas turísticas de Castilla y León... ...tienen previsto incrementar sus plantillas en el año 2015. Cada vez son más los visitantes que eligen Castilla y León... ...como destino turístico de calidad... ...precisamente eso pretende el gobierno autonómico... ...por eso Herrera ha querido mostrarlo en la feria más importante... ...de turismo internacional que se celebra en nuestro país.